En un rincón de la Toscana. 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 Todas las habitaciones tienen baño privado. Ah, habla mi lengua. Si usted me entiende. Sí. Pues ahí lo tiene. Oiga, tengo el equipaje en el... Disculpe, tengo otro par de maletas en el coche. Así. Está bien. Gracias. Es una broma. He subido las maletas. Yo he abierto la puerta. ¿La habitación está bien? Sí. Sí. Está muy bien, pero... Hay una... pareja en el cuarto de al lado. Follando. Sí. Vienen cuando pueden, buscando intimidad. Bueno, yo he venido a buscar a Weldon París. Por casualidad, ¿no le conocerá usted? No. ¿Y sabe dónde vive? No. No. ¿En serio? Lleva 20 años aquí y ni le conoce ni tiene idea de dónde vive. Sí. Vale. ¿Weldon París? ¿Qué? Disculpe, ¿dónde puedo encontrar a Weldon París? ¿Dónde es Weldon París? Weldon París. ¿Qué? Aquí está. ¿Ah. ¿Ah. ¿Eh, chau Bernardo? Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has algo para ti aquí. ¿Fa caldo, eh? Caldo, muy caldo. ¿Ahora siempre contigo, siempre contigo. ¿Va bien? ¿Chao. ¿Te vemos? ¿Ahora siempre contigo, siempre contigo, siempre contigo, siempre contigo. ¿Qué? Muy bien. Hola, señor París. Me llamo Jeremy Taylor. Hola, señor París. ¿Qué hay, señor París? Me llamo Jeremy Taylor, de Publicaciones Lirner. Bueno, soy Jeremy... Pensé que debía decírselo para que no malgastara todo el día hablando con la puerta. ¿Es usted periodista? ¿Yo? No, ¿por qué? Porque papá no lo soporta. Dice que son la más baja forma de vida humana. Me llamo Jeremy Taylor, editor de Publicaciones Lirner. Eso es aún peor. Dice que los editores ni siquiera tienen derecho a la vida. Hablar con él no me hará ningún daño. Oh, podría hacerle mucho. Al último que vino aquí le persiguió hasta el agua con un hacha. Bien, me arriesgaré si a usted no le importa. Bueno, está en la bodega, ahí detrás. Perdóneme, no he oído bien su nombre. Isabela. ¿Señor París? Señor París, me llamo Jeremy Taylor y trabajo para Publicaciones Lirner. Debo decirle que es un gran honor para mí, señor. Claro, tu parada, ni tú. ¿Qué? Sí, ya sé que está aquí. Está hablando conmigo. ¿No ves que está hablando conmigo? ¿Con quién habla? Con el rey de los duendes, el pequeño que lo sabe todo. Almorzaremos chopet. ¿Le gusta el chopet? A mí me gusta con pasas. ¿Es usted Weldon París? ¿El escritor? Eso se dice. ¿Buscaba algún otro? Sí, creo que sí. Muy bien, muy bien. Espera un segundo. ¿Le ha encontrado? Sí, le he encontrado. ¿Qué le ha ocurrido? Nadie lo sabe, a ciencia cierta. Perdió la cabeza. ¿Por eso todos le protegen? Sí. Estoy perdiendo el tiempo. Me iré por la mañana. ¿Le parece bien? Viene. Acá va de volver. No, él cree que estás completamente loco, Weldon. Se va mañana, ¿vale? Chao, chao. Ha sido una treta para que me fuera, ¿verdad? Al parecer, no lo bastante elaborada. Señor París, he venido desde muy lejos. Yo no le he llamado. Adiós. ¿Sabe qué quiere decir irse? Solo le pido unos minutos de su tiempo. No va usted a irse, ¿verdad? Lamento insistir, pero no se llega a ningún sitio rindiéndose de antemano. Muy bien. Haga su oferta. Como he dicho, soy de Publicaciones Lirner, una editorial que se aprecia de trabajar con individuos creativos. Creemos que el escritor debe trasladar su visión a las páginas. Yo, como escritor, comprendo lo importante que es eso. ¿Qué es lo que escribe? Bien, aún estoy trabajando en mi primera novela y ni siquiera sé si es buena o no. Pero siempre he soñado con ser escritor. ¿Y siendo escritor, cree que puede comprenderme? Pues sí, señor. Pues no, señor. Mire, señor París, creo que... Oiga, me ha hecho su oferta. No me interesa. Pero no he terminado. Ya lo creo. Ese es Bruno. Le molestan los extraños más que a mí. Es un buen momento para empezar a correr. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Diga? Ah, Jeremy, ¿cómo van las cosas? Hola, señor. Nada bien. ¿Le has encontrado? Oh, sí, sí, le he visto. ¿Cómo es? Inestable sería acertado. Ya, enséñame un artista que no lo sea, ¿eh? Bien, creo poder asegurarle que a ese hombre no le interesa escribir. Pues te toca a ti convencerle. Espero resultados, Jeremy. ¿Jeremy? Jeremy, ¿estás ahí? Sí, sí, lo siento. Aún estoy aquí. Pero, ¿sabe? La verdad es que tengo que irme corriendo. Le llamo luego. Estupendo. Gracias. Adiós. Sí, 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 sí. Hola. Hola. Me he enterado de lo que pasó esta tarde. ¿Con el perro? Sí, su padre es muy gracioso. Lo siento mucho. Traté de prevenirle. Sí, 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 sí. ¿A dónde iba? Buscaba un sitio donde entrar a comer. Oh, aquí solo hay un sitio. ¿Quiere usted que le lleve? Sí, sí, claro. Vamos. ¿Se han decidido? No, aún no hemos visto el menú. No hay menú. Solo especialidades. Muy bien, ¿qué especialidades? Ensalada mixta y espagueti al pesto. ¿Algo más? No. Perfecto. Así que ensalada mixta y espagueti al pesto. Excelente elección. ¿Isabela? Ya he comido. Bueno. Si ya ha comido, no hace falta que se quede conmigo. No, la gente no debe comer sola. Yo como siempre solo, estoy acostumbrado. Lleva otro peinado. ¿Le sienta bien? ¿De verdad? Gracias. Bien. Isabela, ¿qué es lo que hace usted aquí? Trabajo con mis caballos y ayudo con el vino. Eso no suena nada mal. ¿Su padre se ha adaptado bien? Él no es un hombre como los demás. ¿Por qué insiste tanto en que escriba? ¿Sinceramente? A los 12 años me rompí la clavícula. Y estuve en la cama cinco semanas. Y no sé si lo habrá intentado, pero no es fácil mantener acostado a un crío durante cinco semanas. Y un día mi tía me trajo un libro. Bailar en las sombras, de Weldon Paris. Y... A medida que lo leía, me sucedió algo absolutamente milagroso. Fui transportado a otro mundo y cada día de esas cinco semanas vivía a través de aquellas palabras. Tener el talento de suscitar ese sentimiento en la gente es un don que... no debería desperdiciarse. Debería haberle hablado así a él. ¿Cómo? Veo la pasión que siente por su trabajo. Debería haberse la mostrado a él. ¿Lo intenté? No. Usted intentó vendérselo. Y yo conozco a mi padre. Responde a la sinceridad. Tenía que haber sido sincero. Si quiere otra oportunidad... estará en Karina luego. Es un... bar en las afueras. Tú no tienes escalera. Para saberlo, querido amigo, vas a tener que pagar. Qué interesante. Actúas como si la tuvieras. ¿Quieres que crea que la tienes? ¿Y qué? Que me estás mintiendo. Los curas no mienten, Giovanni. En el póker no hay mentiras. Solo faroles. Y Dios perdona los faroles. ¿Es que no puedo venir al bar a tomar una copa? Puede usted beber en el hotel. Lo habría hecho, pero allí no hay nadie. Ah, vos, vos. ¿Por qué no me deja invitarle? Para que sepa que no le guardo rencor por lo de hoy. Gracias. Salute. 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 Muy bien. ¿Por qué no lo pregunta y se va? ¿El qué? Lo que le está corroyendo el cerebrito. ¿Por qué dejé de escribir? Bien. ¿Por qué dejó de escribir? No tenía más que decir, Ollie. ¿Vale? Así de simple. Ya puede irse. Pero un escritor siempre tiene algo que decir. Oh, ahora es usted una autoridad. ¿Cómo sabe lo que tengo que decir? No, no. Señor París, yo... Oiga, hablamos de beber. No dijimos nada de una conversación. Bueno, el hecho de aceptar una invitación implica cierto grado de conversación. Espero que no escriba cómo habla. ¿Por qué? ¿Cómo hablo? Como si le apretara el suspensorio. Bien. ¿Qué habría dicho usted? Yo no habría dicho nada. Habría captado la indirecta de no querer hablar. No será usted uno de esos tipos remilgados que sobetean una copa toda la noche, ¿no? Muy impresionante. Está bien. Hasta la pay-bye. No. Yo compré esta frasca de vino y pienso terminarla. Hasta mañana, amigo. Chao. ¿Cómo que...? Hasta mañana, amigos. ¿No dijo que mañana se iba a Londres? ¿Has visto los luchos? Que yo volví a Londres, lo dijo usted. Chico, has bebido demasiado. Te llevaremos en coche al hotel. Vamos, 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 vamos. Por aquí, muchacho. Así. ¿Qué es esto? ¿Es que vais a darme una paliza? En serio, ¿qué es esto? ¿Qué estáis haciendo? Es evidente que no quieres irte por las buenas. ¡Eh! ¡Padre! Se va a quedar ahí parado permitiendo este desmán. Es la voluntad de Dios. No sé por qué no lo entiendes. He hecho todo lo posible por dejarlo bien claro. Vamos, solo intentaba hacer mi trabajo. Les harás compañía a los otros. ¿Qué otros? ¿Hay otros ahí dentro? Tampoco querían irse. Ya, ya, pero yo sí. Me iré, lo prometo. No te creo. Creo que lo dices solo para que te suelte. No, 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 no. Me iré del todo. Mañana, en cuanto pueda. Creo que dicen la verdad. Sí, escúchale. Pero yo no le creo. ¿Qué vais a hacer? ¡Arriba! ¿Qué quiere decir irse, señor Taylor? Marcharse. Pues solo espero que lo hagas. Andiamo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Bautizándote. Soy judío. Ya no lo es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Increíble. Tienes huevos, chico, lo reconozco. Y usted las llaves de mi coche. Aquí tienes. ¿Eso es todo? Sí. ¿Sabe qué? No es todo. Cualquiera que sea la razón por la que no quiere escribirla, acepto como personal. Pero eso no es excusa para que sea usted un increíble gilipollas. No creo serlo para todos. ¿Sabe? Lo admito. Vine aquí porque me envió mi jefe. Pero en el fondo también vine porque siempre había querido conocerle. Pensé que si podía conocer al gran Weldon París, podría usted enseñarme a ser mejor escritor. Pero ahora sé que lo único que puede enseñarme es amargura y desconfianza. ¿Qué tal van las uvas, Weldon? ¿Qué haces aquí, Ian? He acabado mi nueva novela y voy a tomar un trago. ¿Recuerdas cómo era acabar un libro hace tiempo cuando aún tenías algo que decir? Ah, lo siento, ¿he metido el dedo en la llaga? Debe de ser duro estar seco por dentro y tener que vivir de las glorias pasadas. Al menos él tiene glorias pasadas de qué vivir. ¿Y usted quién es? Jeremy Taylor. Ian McBain. ¿Ian McBain, el novelista? Conozco su obra. ¿Es usted un fan? No, no he dicho eso. Jeremy. La verdad, diría que sus temas son siempre los mismos. Que su narrativa carece de imaginación. Jeremy. Su prosa quiere ser ingeniosa. En conjunto su estilo es premioso, como mucho. Y no contiene nada que cualquier Piernas no pudiera escribir. Así me rompe la nariz. Y dirás, yo conduciré. Tu brioso corcel nos llevará a una batalla magnífica. No, 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 no. Dios mío. ¡Fuelo! Ha sido genial, ¿verdad que sí? Está completamente loco. Lo sabe, ¿verdad? No la sientes. ¿Sentir qué? ¡La vida! ¡Viva! ¿Quieres sentarse, maniaco? Está bien, en serio. ¡Pare ya! ¡Prene, prene! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Pare ya! ¡Pare ya! Jesús. Siento lo de tu coche. Cierra el pico. Puede que haya sido un poco duro contigo. ¿Un poco duro? ¿Usted cree que ha sido un poco duro conmigo? Después de echarme a su perro, atarme y arrojarme a un lago... A un estanque. ¿Crees que estoy amargado? ¿Qué le importa lo que piense? Solo te pregunto. A todo el mundo le da miedo decirme la verdad. Sí. Creo que está amargado. Y que es grosero, insensible, peligroso y egoísta. Capto la idea. Mirad que dos. Sois como críos. Era cuestión de honor. Oh, cuestión de aburrimiento. Y por eso fuiste a crear problemas. Ese tono no me parece adecuado. Recuerda quién es el padre y quién la hija. Yo también estoy algo confusa al respecto. ¿Por qué no me lo recuerdas tú, eh? ¿Estás bien? Vale. ¡No! ¡No! Tendrá alguna gente a casa mañana. ¿Por qué no vienes? Creí que yo no le gustaba. No me gustas. Pero hoy me disgustas menos que ayer. No me gustas. Asciuga le tuve lacrime per me Parlami e dimmi cosa hai Con me felice tu sarai Ti capirò, consolerò e passerò sui Ciao Isabella, Weldon? La dietro Hola Sigues enfadada? Alguien pudo matarse ayer Lo cierto es que no todo fue culpa de tu padre Exacto, ya se mete en bastantes líos él solo No necesita ayuda de nadie Oye, lo siento, pero Ian McVane le dijo que estaba seco y viviendo de glorias pasadas No pude quedarme callado dejándole decir aquello Quiero muchísimo a mi padre Pero dime, ¿qué parte de esa afirmación no es cierta? Es muy cruel decir eso de tu padre, ¿no te parece? ¿De verdad? Pues sí, no es asunto mío No, ya sé lo que ves Tú ves al gran Weldon Parish Hombre entre los hombres Un hombre que vive la vida a su manera y al cuerno los demás Pero tú no recoges los pedazos No ves como un hombre que antes era fuerte y delicado Se destruye lentamente ¿Cuánto lleva así? Desde que dejó de escribir ¿Crees que aún quiere escribir? Claro que quiere escribir ¿Y por qué no lo hace? Porque tiene miedo Miedo de que lo que le hizo grande ya no exista De que Ian McVane tenga razón Jeremy, estas son mis otras dos hijas Dini y Maura Encantado de conoceros Jeremy Taylor Buen apetito Buen apetito Hoy no lo he visto en misa al señor Taylor Oh, ¿es usted católico? No, no lo soy Cuidado, querrá convertirle Lo sé, ya lo ha intentado ¿Qué importa de qué religión seamos? Al final todos morimos Nadie puede impedir el hecho De que algún día Todos seremos cadáveres podridos En una oscura Y húmeda tumba Salute a Tutti Salud Salute Salud ¿Y a qué se dedica usted, señor Taylor? ¿Por qué no le dejáis que coma en paz? Es editor de libros Sí, es editor Estoy sentado junto a un editor Por favor, intente que escriba, hijo mío Dios le dio un tremendo talento Es cierto Como cura, no puedo decirlo Es para mí y nadie más Es un secreto Buongiorno Buongiorno ¿Cómo estáis? Bene, me he visto arribar a la piazza Dio ti benedicta, fillola Jeremy, esta es Amalia Encantado ¿Cómo está? Weldon La factura por la reparación Esta mañana he echado en falta una de mis vacas ¿Tú sabes algo al respecto? La tengo yo Como garantía Hasta zanjar esto Me has robado una vaca Efecto colateral Disculpen Hola, Amalia Hola, Ian Te aseguro que hoy estás guapísima ¿Puedo hablarte en privado un momento? Ahora no Ah, pues vine a preguntarte si querrías venir a la fiesta del pueblo conmigo No puedo Voy a ir con Weldon No lo sabía Un día de estos harás que pierda los estribos, Weldon Espero que montes un caballo desbocado cuando lo hagas ¿Qué? Vístete ¿Qué? Vístete Vístete, vístete En serio, ¿qué vamos a dar? Nada Estamos dando un paseo Aquí estás, cariño Vengo a librarte del hombre malo Weldon No pienso robar una vaca Esta vaca es mía No puedo robar algo que ya es mía Entonces, ¿para qué me necesita? Es que es algo terca Y necesitaré que te pongas detrás y le des un empujón No, ni hablar Venga, muy bonita Buenasera, carabinieri ¿Qué es esto? ¿Tú qué crees? No, quiero decir, ¿para qué? Para ti Deja ese procesador ¿Por qué? Es más fácil con él Escribir no tiene que ser sencillo Tiene que ser duro Las máquinas de escribir te obligan a elegir con más cuidado las palabras Porque no puedes borrarlas apretando un botón ¡Púmpala! ¿Tú bailas? No, no bailo Te enseñaré No, 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 no Oiga, usted no escribe y yo no bailo, ¿vale? Si escribiera, ¿bailarías? Tal vez No, no estoy lo bastante loco Todo el mundo tiene un precio, Weldon Y habrá algo que usted quiera ¿Cuál es tu precio? ¿Qué harías para que yo escribiera un libro? Pues, para empezar, le daría un anticipo No quiero dinero Bueno, pero habrá algo que usted quiera Quiero que me beses el culo No, en serio Hablo en serio Me bajaré los calzoncillos Y si me besas el culo frente a todo el mundo Firmaré un contrato Adelante ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, vale No, eso no está bien No está bien en absoluto ¿Qué va? No digas que no te di una oportunidad Yo no lo llamaría oportunidad Solo tenías que usar tu imaginación Fingir que era una hermosa mujer Una décima de segundo Todo habría acabado y lo hubieras conseguido Está bien, vale, lo haré Ya es tarde ¿Qué? Ya es tarde La vida es gozar el momento Y tú has dejado que este pasara Vaya jugarreta más guarra que me ha gastado Tu problema es que eres muy tiquismiquis No soy yo quien le pidió que me besara el culo Usted sabía que yo no lo haría, ¿verdad? Pues claro Estás muy preocupado por lo que unos extraños puedan pensar de ti Como para hacer algo alocado o espontáneo Eso se llama compostura ¡Qué aburrido! Puede ser, pero es mejor que hacerse el lunático Todo el mundo necesita un poco de locura Es lo que nos libera del dolor de este mundo Hay un salvaje dentro de ti, Jeremy Puedo verlo en tus ojos ¿Por qué no le dejas salir? Podría gustarte Si se parece a usted, que se quede ahí para siempre Gracias Gracias ¿Le importaría mucho ponerse los pantalones? No estoy nada cómodo al lado de un hombre desnudo. Con esto, así. Solía venir aquí con mi esposa. Le encantaba este sitio. Se pasaba las horas y... Yo entonces no tenía tiempo para las pequeñas cosas. Siempre tenía miedo de no apuntar un pensamiento o de olvidarme de una frase. Y una noche la policía vino a decirme que su coche... ...y después ya nada importaba. Ojalá pudiera volver atrás... ...solo por un día. El tiempo es algo precioso, Jeremy. Y los años enseñan mucho más de lo que los días nunca supieron. ¡Gracias! 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 Hola. Weldon me dijo que estuvieras en su casa a las cinco. ¿Qué? A las cinco. ¿A las cinco? Está bien, a las cinco. Es preciosa, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Esa sí que es buena. ¿Estás enfadada? No. Mi padre me dijo que no fue culpa tuya. Tiene razón, no lo fue. ¿Anu? ¿A qué venía eso? Ni idea. ¿Quieres, te apetece sentarte? Claro, de acuerdo. Bueno. ¿Estás escribiendo? Bueno, lo intento. Más que nada, busco inspiración. ¿Y la has encontrado? Eh... Sí. Sí, empiezo a encontrarla. ¿Echas de menos Londres? Pues... No. La verdad es que no lo echo de menos. ¿Y a tu familia? Bueno, ya no tengo mucha familia. Mis padres murieron cuando tenía 16 años. Luego me fui a Londres a vivir con mi tía, pero ella murió hace tres años. ¿Cuánto lo siento? Bueno, no lo sabías. Gracias. ¿Tienes novia? No, la tenía. Pero la cosa no funcionó. No. Cazzo. No chelaracazzo. Venga, no es justo. ¿No hablas nada de italiano? No, ni una palabra. No. No. Pues, ¿puedo ayudarte? Bien, ya que te ofreces, hay un par de palabras que quiero aprender. Ah. Por ejemplo, bonito. Velo. Velo. Muy bien. ¿Y labios? Labra. Vale. ¿Y cómo dices beso? Ya basta de italiano por hoy, ¿eh? Bueno, bueno. Te veo luego. Sí, sí. Descríbeme. ¿Ahora? Lo que estás mirando, descríbemelo. Bueno, se pone el sol, el verde de las marinas... No, escríbelo como si lo escribieras. El sol cayó detrás de las colinas... ¿El sol cayó? Hablas en tu lengua materna, ¿verdad? No puedo pensar así de repente. Jeremy, cualquiera puede utilizar palabras, eso se llama hablar. Pero los escritores las disponen de un modo por el que asumen belleza y forma. Piensa que las palabras son colores y el papel un lienzo. Está bien, si es tan sencillo, ¿por qué no intenta usted pintarlo? Lo siento, veo que no quiere hacerlo. Es cierto. Pero si lo hiciera... Puede que... Dijera algo como... Se hundía el sol... Lentamente. Encendiendo el cielo de sombras ardientes de rojo y naranja. En la distancia, oscuras nubes desfilaban por el horizonte... A lomos del viento. Pronto el día se haría noche. Y con ella caería... El silencio que envuelve todas las cosas. Los ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo se dice? Camicia. Camicia. ¿De mi tolera? Aspetta. Por ejemplo, esta. Gracias. Aspetta, no hay de bellísimas. ¿Puro cotón? No, 30. No, 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 no es posible. ¿Ci remeto? Andamos. Ok, ok, 45. Perfecto. Buenasera. Me preguntaba si ibas a venir. ¿Cuándo me he perdido la noche de un lunes? ¿Qué es esto? La noche del karaoke. ¿Qué te parece? ¿Ustedes cantan de verdad? Sí. Y tú también. Oh, no, ni hablar. ¿Te saldrá bien? No, no, en serio, no quiero hacerlo. Solo hacen falta un par de canes. Me da igual las copas que quieran meterme. No pienso subir a ir a cantar. ¡Gracias! ¿Qué? No hay, sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que le caes bien de verdad? Sí, sí, eso creo. Bien, pues utilízalo, gánate su confianza. Hazle ver que si escribe será bueno para todos. Pero ¿y si escribir no es bueno para todos? Jeremy, la función de los negocios es conseguir que las cosas se hagan. Ha sido allí para eso, para hacer las cosas. Y ahora hazlo. Está bien, entiendo lo que dice. Escribir procede de la experiencia. Pero incluso después de haber experimentado algo, aún te queda apuntarlo en un folio. Eso se llama talento. Weldon, el otro día, cuando describió el atardecer, fue magnífico. No, no, lo fue, fue magnífico. Y debo decirle que sería, que me ayudaría mucho si usted pudiera, no sé, esbozar algo así en una página y me dejara leerlo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Nada. Recuerda, si hicimos un trato, hablaríamos de escribir, no de que yo escribiera. Sí, lo sé, quería... Ya sé lo que quieres. ¿Te crees que soy idiota? ¿Crees que no sé lo que supondría para tu carrera que me contrataras? No lo estoy haciendo por eso. Muy bien. Hablábamos de experiencias. Si estuvieras escribiendo la escena de una pelea, te ayudaría a haber participado en una. ¿Te has peleado alguna vez? ¿Yo? Sí. Lo más aproximado fue el puñetazo en la nariz el otro día... Eres patético. Si escribieras que un personaje recibe un puñetazo en el estómago, ¿cómo lo describirías? Usaría la imaginación. Muy bien, adelante, descríbemelo. Estaría doblado por el dolor y jadearía en busca de aire. ¿Qué más? Pues no lo sé. Muy bien, ya tienes lo de doblarte de dolor y jadear en busca de aire. Pero también está la sensación de ardor en tus tripas, el martilleo de tu cabeza, las piernas flojas y los ojos llorosos. ¡Ah! Mira el moco que te cae de la nariz. ¿Crees que no volverás a respirar y luego... tus pulmones se llenan de aire fresco? Eso es experiencia. Deja de querer manipularme. Padre, ¿le molesto? No. No, hijo mío. Estaba preparando el sacramento para la misa vespertina. Te... te estaba esperando. ¿Ah, sí? Sí. Yo soy cura. Y parte de mi trabajo es ayudar a los que lo necesitan. Quieres que hablemos de Weldon y de escribir. ¿Cómo lo convenzo? ¿Crees en el destino? Padre, no lo sé. Yo sí. Yo creo que cada uno de nosotros está predestinado a andar un camino en la vida. Y en ese camino conocemos a otros. Y cuando les conocemos, les cambiamos la vida. Ya, pero... ¿qué tiene que ver con Weldon y escribir? Hay una vieja historia sobre un pájaro que quería volar. Un día, mientras estaba en lo alto, en el aire, comenzó a llover. Y sus plumas se hicieron tan pesadas, que al intentar posarse, se rompió un ala. Pasó el tiempo, y el pájaro se curó. Quería volar. Pero por mucho que lo intentaba, algo en su interior le impedía alzar el vuelo. Día tras día lo intentaba, y día tras día su miedo le ataba al suelo. Pero un día, llegó un fuerte viento, y lo levantó hasta el cielo. Abrió las alas, y se dio cuenta de que podía volar. Sí, ya, bien. Lo entiendo, sí. Weldon es el pájaro, y tiene miedo de volar, ¿verdad? No, no, Jeremy. Weldon es el pájaro, y tú eres el viento. Ese es el camino que el destino te ha marcado. No, 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 no. El padre Moretti me ha dicho que habéis estado charlando. Está claro que no te di lo bastante fuerte. Quiero disculparme por lo de antes. Verá, yo solo fui a hablar con el padre Moretti porque no entendía lo que... Había paz. Es mi manuscrito. Lo sé. ¿De dónde lo has sacado? Fui al hotel y le dije a Gustavo que me habías mandado a buscarlo. No tenía derecho a hacerlo, Weldon. Tienes talento, Jeremy. Eres un buen escritor. El problema es que desconfías de tu talento. ¿No te crees que podrás encontrar esa parte de ti que tiene algo que decir? ¿Y cómo sabré que la he encontrado? Créeme, no tiene vuelta de hoja. Sé que hay mucho tiempo y esfuerzo en esas páginas. Ten fe en ti mismo y tíralas. Usa lo que has aprendido y vuelve a empezar. Créeme, no tiene vuelta de hoja. Créeme, no tiene vuelta de hoja. Chao. Eh... ¿Qué cosa hay? Yo voy a hacer un giro. ¿Y tú? No tengo ni idea de lo que has dicho, pero suena bien. ¿Quieres compañía? Claro, ven. Con los caballos, ¿eh? Ajá. ¡Va! ¡Ana! ¡Me está matando! ¿Cuándo fue la última vez que montaste a caballo? A ver... La última vez que monté a caballo fue... 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 Nunca. ¿Nunca? Sí, nunca. Pues, ¿por qué has venido? Era una nueva experiencia. Y esta es buena. Últimamente me ha dado por las nuevas experiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no lo sé. Estoy... Cuestionándome si tengo o no tengo lo necesario. Ah, sí. Dudar de uno mismo. Es algo muy normal entre los creadores. ¿Usted cree que hay muchos creadores que estén... ¿Locos? Sí, locos. Pues claro que hay locos. Hay miles de escritores y artistas. La mayoría... No habrán cumplido su sueño. Hay que estar loco. Gracias, Weldon. Eso es muy alentador. No, es la realidad, Jeremy. El arte no es algo que uno elija hacer. Es algo que te elige a ti. ¿Por qué querías ser escritor? Porque creo que tengo... No. No es algo que uno cree. Es algo que uno sabe. Avísame cuando tengas la respuesta. Bien, y tú no. Es asombroso cuánto se parece a su madre. A veces entro en su habitación y por un momento pienso que... Qué guapo eres. Descríbemela. Vamos, otra vez no. Vamos, hazlo. El sol enmarca su cuerpo. Con un brillo de luz ambarina. Mientras el viento danza suavemente entre las largas mechas de sus cabellos. Su rostro es fuerte. Y orgulloso. Sus ojos no revelan fácilmente sus secretos. Un rostro que no llama a gritos, pero dulcemente hechiza. ¿Qué tal? Dímelo tú a mí. Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que estás enamorado de mi hija? Cómo estás enamorado de mi hija? Cómo estás enamorado de mi hija? Rosso di cera, bel tempo si espera Rosso di matina Rosso di matina La piocha se avicina La piocha se avicina No, se avicina Se avicina, se avicina Rosso di matina Ciao, Weldon Ciao ¿Qué? ¿Ustedes eran los de al lado? ¿Listo para la fiesta? Sí ¡Gracias! 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 No estaba robando Estaba aceptando la caridad Weldon Hoy trasnocharemos ¿Por qué nos quedáis todos en el hotel? A mitad de precio, claro Está bien, gratis ¡Gracias! 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 Sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me feel as only you know how Sway me smooth, sway me now I can hear the sound of violins I can hear the sound of violins I can hear the sound of violins When I woke up, you didn't have you? You had a dream Well, look, it was very real I can hear the sound of violins But the night was the night What does that mean? I wanted to know what I felt with you What did you feel? Jeremy We live in different worlds No hay razón para que no vengas a vivir a mi mundo Te parece que yo encajaría en Londres Mi vida está aquí Con mi familia y mis caballos Isabela, no quiero dejar que esto se desvanezca Lo sé Lo siento, yo Solo quería compartir algo contigo Es una lástima Weldon Su hija Es una chica estupenda Sí, lo es Sí, lo es ¿Qué pensaba Dios cuando creó a las mujeres? Probablemente con pensar el crearnos a nosotros ¿Usted cree? Sí La mayoría somos unos zarados peludos Con un pie fuera de la cueva Con las mujeres Dios se superó a sí mismo Desde luego que lo hizo Porque de toda la creación ¿Qué hay más perfecto que una mujer? No se me ocurre nada La curva de sus cuellos De sus caderas La suavidad de su piel Pechos De muchas formas y tamaños Te digo, Jeremy Que si fuera mujer Sería lesbiana Esa sí que es una buena idea Yo también, también sería lesbiana ¿Qué tal ser lesbiana? Claro Claro ¿Quieres saber cuál es mi problema? Tengo miedo ¿De qué? De la vida Del amor De todo Quiero mi propia villa, Weldon Cultivar viñedos y escribir grandes obras Bueno, ¿y qué te lo impide? El miedo El miedo El miedo Me he construido mi propia vida en Londres Y no creo que pueda cambiar Sabes, Jeremy La mayoría de la gente Está encantada de vivir En sus pequeños mundos Se agarran al borde del retrete Con la cabeza afuera Esperando que no aparezca un necio Que tire de la cadena Y solo cuando oyen el ruido del agua Y empiezan a deslizarse hacia el abismo Es cuando empiezan a hacer balance de sus vidas ¿Y la gente que está tan cómoda sufriendo Que no sabe qué han tirado de la cadena? Sé que quiere escribir, Weldon Oh, es que no puedes dejarme en paz No No, no puedo Dígame que me equivoco Weldon Míreme a los ojos Y dígame que no quiere escribir No quiero escribir ¿Sabe qué pienso? Que lo echa de menos No Creo que tanto beber y tanta locura No es más que su modo de tapar Lo que le falta a su vida Vale Y todo el mundo lo sabe, Weldon Todo el mundo Sus hijas lo saben El padre Moretti, Gustavo Yo lo sé Y lo peor Es que usted lo sabe Dime, Sabiondo Me conoces hace dos semanas Has vivido 25 años entre algodones ¿Y crees que tienes derecho a decirme Cómo vivir mi vida? 25 años o 25 minutos La verdad es la verdad Mi vida es perfecta Como es Hago lo que quiero Cuando quiero Recojo la uva una vez al año Es cuanto tengo que hacer Yo solo era un escritor Por amor de Dios Solo era eso Yo no curaba el cáncer Ni viajé a la luna Y el mundo no se detendrá Porque Weldon París No escriba otra novela Es cierto, no lo hará Pero puede que el suyo vuelva a hacerlo Y usted es escritor, Weldon Eso es lo que es Y además uno de los grandes Un gran escritor Sabe cuándo ya ha dejado de ser grande ¿Y entonces qué? ¿Se rinde y ya está? Yo no me he rendido Hace 20 años perdí algo Algo más importante que mi escritura ¿Cómo puedo explicártelo? No me lo explico ni yo Basta Ya basta ¿De qué? Si no quiere escribir, bien Pero ya basta de culpar a su difunta esposa ¿Qué quieres de mí? Demostrar que soy un desgraciado Dice que no quiere escribir, Weldon Pero escribe todos los días Simplemente ha dejado de apoyar la pluma en la página A veces la vida te zarandea aquí y allá Y te encuentras donde Jamás creíste Que podías acabar Y antes de darte cuenta No puedes volver No, nunca es tarde Lo he perdido todo Pues yo no le creo, Weldon No puedo hacerlo No es cierto y lo sabe No puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque tengo miedo Weldon no tiene miedo de escribir Sino de fracasar Todos fracasamos El coraje es el intento El coraje es el intento ¿Te encuentras bien? Tendría que haberme visto Estaría orgulloso He sido muy listo ¿Qué pasó? Obligué a Weldon a ir por un camino Por el que no quería ir Y tengo un poco de miedo Por lo que pueda encontrarse al final A veces uno tiene que tirar algo Para poder levantar algo nuevo ¿No ha pensado nunca Que puede que El gran Weldon Pari Simplemente ya no tenga nada más que decir? Eso tú no te lo crees de verdad, ¿no? Sé que piensa que yo soy su salvación Pero no Yo no lo soy Cada noche vuelvo a casa Y lucho por escribir un párrafo Que me diga Que tengo algo Lo que sea Importante que decir Y hay un hombre Que puede hacerlo haciendo el pino Y decide no hacerlo Lo decide ¿Y se supone que yo debo compadecerle? Bien, lo siento No lo hago Y sé que la vida le ha dado Pero la vida nos da a todos, padre Y seguimos y lo superamos Al menos la mayoría lo hacemos Oiga, yo no soy el responsable De Weldon Pari Cumplí la tarea Que me encomendaron Y se lo dije a él Desde el principio No es que yo le haya mentido Si eso es cierto ¿Por qué te enfadas? Una jornada especial La duplicidad que te caracteriza Habrá modo de exprimer Sin duda La suapieniza La incertidumbre del presente ¿Dónde están todos? Aún duermen Puesí, la primera vez Ya15 Especial Especial La vacuna La vacuna La vacuna La vacuna Aún Aún La vacuna ¡Gracias! Música ¿Qué miráis tan embobados? ¿Acaso no habéis visto nunca a un escritor? ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me ha gustado bien! ¡Gracias! ¿Podrías quedarte? ¿Y hacer qué? Escribir. Además, no creo que yo sea el único triste al verte marchar. No estoy yo tan seguro. Jeremy, ¿qué hay allí para que vuelvas? Mi vida. Mi trabajo. No puedo levantar la tienda y venirme. ¿Por qué no? Pues... porque... no puedo. Bien. ¿Y los contratos? ¿Qué les pasa? No los puedo firmar si no me los das. ¿Sabe? ¿Por qué no mira con calma cómo le va? Quiero que escriba el libro para usted. No tiene que lidiar con editores y editoriales. Y si le gusta lo que ha escrito... Bien. Créame, nos encantará publicarlo. ¿Qué? 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 Arriba, Derti. Arriba, Derti. Adiós. Adiós, Jeremy. Chao. Adiós, hijo. Chao, Jeremy. Chao, Jeremy. ¿Isabela? En Italia decimos que un buen amigo es alguien que está ahí en lo bueno y en lo malo. Un amigo per la pele. ¿Sí? Sí. Es porque no me imagino haciendo otra cosa. ¿Qué? Por eso quiero ser escritor. Porque no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Bueno. Adiós a todos. Chao. Chao, Jeremy. 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 ¿El libro? Gracias. Se ha roto la ala. Vaya, se ha roto el ala. No volar, no volar. No volar. Ah, no vuela, no vuela. No vuela. No vuela. No vuela. No vuela. No vuela. Gracias, mamá. Giovanni, ¿sí seguro que esta es la voluntad de Dios? Sí, mamá. Estoy seguro que Dios quiere que nos amemos el uno al otro. Hay gente que ha tenido mil cosas. Todo el bien y todo el mal del mundo. Yo he tenido solo tú y no te perderé, no te dejaré. Para buscar nuevas aventuras. Hay gente que ama mil cosas. Y no te perderé, no te perderé. Y no te perderé, no te perderé. 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 No te perderé. No te perderé, no te perderé. No te perderé. Amén. Amén.